Muchas de las veces no se le pone al evangelio el suficiente cuidado o el cuidado que debería de tener para aprender y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. De hecho, el dejar el evangelio a un lado es lo que ha provocado que se caiga nuestra fe. Poco a poco, y conozcamos nuestra fe, perdamos el amor, perdamos el interés, perdamos el entusiasmo y perdamos todo tipo de valores cristianos y sobre todo la señal o la brújula para ir al cielo. En este evangelio de este domingo de cuaresma, donde Jesús nos habla del ciego y de los fariseos, ciego de nacimiento al que curó, surge un debate muy interesante, intercambio de ideas, intercambio de posturas, intercambio de posiciones que no revelan mucho, mucho, mucho la situación de la iglesia católica. De esto vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos en Cristo, y con un experto para explicar ese tipo de temas que es el Padre Carlos. Te invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemos Papam, Cardinalem Ratzinger. Pariseos, humanismo, ecologismo, ambientalismo, el buenismo, la ley, el control, el poder, la persecución, la hipocresía. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, porque en este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se desvelan muchas cosas. Nuestro Padre Jesús, con mucha maestría, nos da una cátedra de cómo se resuelven los problemas y de lo más importante ante los ojos de Dios, que es ver el corazón, ver sobre todo cómo amas y cómo defiendes tu fe ante la persecución de los líderes, que en este caso son los fariseos. El Padre Carlos nos lo va a explicar de una forma magistral en este domingo. Ojalá y lo aproveches. Y sin más, vámonos a este importante artículo. Inmaculado corazón de María. Encontramos un pasaje hermoso de San Juan, donde hay mucha ironía. Es interesante ver la profundidad de las palabras, lo que se dice aquí. Es maravilloso. Primero, en ese tiempo, los fariseos y saduceos que no lo podían ver a Jesús porque no lo soportaban. A ver, ¿por qué no soportaban a Jesús? Porque ellos eran los dueños, o al menos se creían, los dueños del pueblo de Israel. Ellos se sentían los dueños del pueblo elegido de Dios, se sentían elegidos, se sentían superiores a los demás y eran la autoridad de todos los demás. La autoridad máxima. Se sentían el pueblo de Dios, por tanto, el pueblo más importante, y así era, el pueblo más importante desde el punto de vista teológico. Pero ellos se creían que tenían un dominio total sobre el pueblo, pero además que ellos vivían perfectamente la ley cumpliendo leyes sin amor, sin la caridad que se ponen las obras, sino simplemente cumpliendo y obligando a los demás a cumplir leyes vacías de sentido. Ellas eran leyes más humanas que divinas. Eran las leyes que ellos ponían, no las de Dios, porque ni siquiera sabían cuál era el primero y principal de todos los mandamientos. Pero sí ellos ponían otras leyes. Hay que lavarse las manos hasta el codo para no quedar impuro. Hay que, todas esas cosas, la ley del comino, la ley de no sé qué, hay que hacer una ofrenda para esto. Todo eso era de ellos. Era un negocio. Estaba corrupto el pueblo. Una sinagoga corrupta. El pueblo de Israel se corrompió. Entonces, cuando llegó el Mesías, porque ellos no tienen otro sentido que esperar el Mesías, cuando el Mesías aparece, se encuentran que el Mesías no le gusta cómo están viviendo y se los empieza a decir. ¡Guau! Y entonces se empiezan a enojar. Esta es nuestra sinagoga, este es nuestro pueblo, ¿quién es este? Este es un impostor, no es el Mesías. Le empezaron a atacarlo de tal manera que habían prohibido, estamos hablando ya casi del tercer año de la vida de Jesús pública, ya ha pasado la mitad. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, los judíos, dijeron, el que acepta a Cristo como Mesías, lo expulsamos de la sinagoga. Y entonces había un miedo tremendo, porque el que era expulsado era maltratado por los demás judíos. Ese miedo, usted lo puede relacionar inmediatamente con los sacerdotes. El que no promueve los lobbies, el que no promueve la homosexualidad en la iglesia católica, lo expulsamos. El que celebra la Mija Tridentina, como siempre lo mandó la Madre Iglesia, lo expulsamos. Ponga mucha atención. Entonces, por eso, sabiendo eso, vamos a ver un poquito el relato. Le preguntan, Señor, ¿quién pecó? Porque este está ciego de nacimiento. ¿Pecó su mamá o pecó él? Y ahí Jesús enseña algo interesante. Si a una mamá le nace un nito down, no es que la mamá cometió un pecado. ¿Ok? No es que el niñito tenga un pecado. No, el pecado fue con Adán y Eva. Eso introduce en toda la naturaleza humana un desorden del cual aparecen estas cosas. Pero no es porque la mamá pecó o porque el abuelo, qué sé yo, era brujo y le salió un down. Porque un down es un santito. Es un niño lleno de gracia, de un don de Dios. Entonces Jesús aclara esto. Después Jesús llama a este ciego, lo hace acercar y va a hacer algo extraño Jesús. Va a escupir en el suelo, echa saliva en el suelo y hace como un lodo y se lo va a colocar sobre los ojos. Cierra los ojitos, se lo coloca arriba. Luego se lo limpia, obviamente, para que pueda... Bueno, no necesita abrir los ojos. Ve y lávate en la piscina de Siloé. Que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. ¿Era necesario que Jesús usara saliva? No. ¿Era necesario que usara lodo? No. ¿Era necesario que fuera a lavarse? ¿A cuánto se ha curado instantáneamente y ha resucitado a Lázaro sin ponerle barro y sin saliva? Lázaro, levántate, ven. No hay problema. ¿Por qué acá hace eso? Porque esto es un rito. Los padres de la Iglesia ven en este gesto los sacramentos de la Iglesia. Cómo Cristo utiliza las cosas de la Tierra y le da un sentido formal. Es decir, usa el barro, la saliva de Él, o sea, algo de Cristo, algo de la naturaleza de la Tierra, lo junta. Y lo formal de eso es la obediencia que va a tener este ciego de irse y obedecer a Jesús. Cuando se lava, ve, figura de los sacramentos. Cristo elige los sacramentos de la Iglesia, la materia, la forma, el agua para el bautismo y las palabras. Entonces hay algo material del cual se transmiten cosas santas y verdaderas. Por eso que las imágenes son buenas, porque esas cosas materiales son instrumentos también que significan cosas y producen milagros de la gracia. Esto es para que ustedes se sepan defender y le den duro a los protestantes, porque ya ven que los protestantes nos atacan por ahí. No hay imágenes, no esto. Ojo con esto. Como el pan. El pan que el sacerdote transforma en el cuerpo de Cristo. Es algo material. Es una gotita de agua con un poquito de harina. Ahí tenemos el pan. El sacerdote dice las palabras sobre el pan y se transforman en el cuerpo de Cristo. Así es. Y lo mismo con el vino que se transforma en la sangre. Entonces cuando vieron el ciego que estaba viendo, los que siempre veían que pedía durante muchos años, se ve que era grande este hombre, veían que veía. Entonces, no podían creerlo. Le preguntan, ¿quién te hizo esto? Él explicó, Jesús puso barro, hizo lodo, me puso, fui, me dijo que fuera a la piscina, fui, me lavé y me quedé curado. Miren la obediencia, qué importante. Miren qué importante es. Si él le hubiera puesto el barrito, Jesús, y él hubiera dicho, no, yo quiero que resucite. Si resultaste muerto, si no sé cuántas cosas, hácemela fácil. ¿Y por qué no veo? No, no, tienes que ir a alabarte. Fíjense qué difícil se la hace. Lo está probando en la fe. Y fue, ¿eh? Se la volvió. Cuando Dios te pide algo, hay siempre un motivo por el cual te lo está pidiendo. Cuando pasan momentos difíciles en la vida, hay motivos. Él quiere tu adhesión, tu confianza, confía en lo que Él te pide. Ten confianza. No es lo más importante ver, sino ser bueno y salvar el alma. Pero también Él le concede el ver. Ahora vamos a ver. Porque eso de ver, puedes ver con la vista del cuerpo o puedes ver con el alma. Y aquí viene, fíjense qué hermoso, cómo Jesús todo lo planificó, ¿eh? Porque se va a encontrar con los, primero se encuentran los fariseos, saduceos, con los papás, de este hombre para preguntar, a ver, vengan ustedes, este es su hijo, no lo podemos creer. Este es su hijo, que nació ciego. Perdón, primero le preguntan los fariseos a Él. Él dice, bueno, vino Jesús, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Y le dicen, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. No hace descanso el sábado. Trabajó, ¿qué hizo? Una obra de caridad. Imagínense. No se puede hacer el bien. Ah, una nueva. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador? Fíjense lo que es el juicio, Jesús no tenía ni un pecado. ¿Cómo puede un pecador? La murmuración, ay Dios mío, destruye todo, los comentarios, las murmuraciones, por más insignificante, por más inocente que aparezcan, son destructoras. Fíjense, están murmurando contra Dios. Ojo, hay que dejar claro bien eso. Hay un grupo de católicos modernistas que están diciendo que Jesús sí pecó, que Jesús era como otro Buda, o como otro líder religioso, como Mahoma. No, Jesús en ningún momento pecó. Que quede bien claro esto. Digo, usted va a decir, es lógico, bueno, para nosotros sí es lógico, pero hay personas que están dudando sobre la pureza de Cristo. Había división entre ellos, entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? A mí me parece que es un profeta. Pero los judíos no creyeron, entonces llamaron a los papás, aquí llaman. Dice, este hijo tuyo, el que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Se lo preguntan a los papás. Como los papás saben que no pueden hablar de Jesús ni nada, tienen que contener, pues están felices los papás, pero tienen que hacerse los que no están tan felices. Allá está mi hijo, estaban felices. Cualquier papá y mamá de que su hijo vea, felices. Los padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Sí lo saben, pero no pueden decir nada. Le preguntaron a él, ah, pregúntele a él, ya tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Se enojan los papás, no quieren decir nada de Jesús. Pregúntele a él, ya tiene edad suficiente para contestar. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, etc. Lo llamaron de vuelta y le dijeron, a ver, glorifica a Dios con lo que vas a decir, cuidado, glorifica, di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, le dijeron los judíos. A ver, ¿cómo es que tú sabes que es pecador? ¿En qué momento viste que cometió un pecado Jesús? Es una mentira, gravísima. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Fíjense, qué corazón inocente, pero aparte, muy astuto, porque después lo va a adorar a Jesús. Este hombre está lleno de sabiduría, este hombre ve en su alma, no tenía un problema con el alma, tenía un problema con los ojos. En cambio, los fariseos tienen problema en el alma, no con los ojos. Ellos ven sin ver, están ciegos en el alma. Esto es lo grave, esto es lo que les va a mostrar Jesús. Si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó, ya se lo dije. Y no me creen. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? A ver, ¿acaso se quieren hacer discípulos de él? Este hombre es magnífico. Los está poniendo. Entonces ellos se llenaron de insultos, los llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese serás tú. Ya este hombre empieza a sentirse contento de ser perseguido por Cristo. Se siente contento de participar. No importa, yo veo, pero aparte más que veo, estoy viendo por dentro. Estoy viendo interiormente que estos fariseos son una plaga de ratas. Eso es lo que estoy viendo. Modernismo, señores. Eso no lo veo con los ojos que me sanaron. Eso se ve viendo la rabia que tiene contra un hombre santo. Nosotros somos discípulos de Moisés, dicen ellos. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero este no sabemos de dónde viene. Miren lo que contesta. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene. Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Es una persona importante. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sigue diciendo. Wow. Porque habían dicho ellos, ese hombre es un pecador. Entonces dijo, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí Dios lo escucha. jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Es decir, si él tuviera pecado, como ustedes dicen, ¿por qué Dios lo escucha? Si ese no viniera de Dios, no tendría ningún poder, le dice. Está viendo con el alma lo que los fariseos no ven con el alma. Son ojos que no sirven para descubrir nada, solo ven apariencias. Les replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Por qué le dicen así? Porque nació con ciego. Eres puro pecado desde que naciste. Le está diciendo lo que decían los apóstoles. Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, Señor? No, no, no pecó. Pero ellos los fariseos sí dicen, sí, eres un pecador del nacimiento porque naciste ciego. Lo contrario que está enseñando Jesús. ¿Cómo tú pretendes darnos lecciones a nosotros? Oh, ¿me entienden? El pecado, qué tremendo, qué tremendo. Miren, cuando uno va... Soberbia. Esto sucede en las comunidades religiosas, en los movimientos parroquiales, en los institutos. ¿Quién eres tú para enseñarme a mí que llevo 20 años acá? Yo ya conozco todo esto, no necesitas enseñarme. Qué feo todo es. Eso hace que las puertas del infierno se abran. Eso se llama soberbia y es peor que el pecado de impureza en cuanto a las consecuencias y en cuanto a que es veneno que no se puede sacar del alma sin estirpar. O sea, hay que cuesta mucho sacar ese veneno del alma. La soberbia. La tienen aquí los fariseos clarísimo. Que nosotros no la tengamos. Esto sí, Dios mío, líbrame. Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, Jesús sabía, lo ve venir, ya conoces, ya se habrá enterado Jesús, aparte no necesita que le digan nada, ¿cómo lo ha defendido a Jesús? Jesús. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Le dice Jesús. Cuando dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Clarísimamente le está diciendo, ¿crees en el Mesías? El Mesías es el Hijo del Hombre, así dice el profeta Daniel. El Hijo del Hombre quiere decir que Dios se va a ser hombre y se va a llamar, además de ser Hijo de Dios, será Hijo del Hombre. Dios y Hombre a la vez. Perfecto. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre, en el Mesías? Él le contestó, ¿y quién es Señor para que yo crea en Él? ¿Cuál es el Mesías? ¿Dónde está? Jesús le dijo, ya lo has visto, con la vista que te he dado, pero no con este ojo, lo viste con tu alma, porque me estabas defendiendo. Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo Señor, y postrándose lo adoró. Esto jamás lo haría, no es un judío, sino tiene certeza absoluta de que el que está delante es Dios, no lo adora, ni se postra, porque es un pecado gravísimo postrarse ante lo que es un ídolo, ante lo que no es Dios, no se puede uno postrar. Fíjese que nosotros, ante las imágenes, hacemos la reverencia, solamente nos postramos ante Jesús sacramentado. Cuando vamos a consagrar, todos nos arrodillamos, pero aquí hacemos la genuflexión, en cambio las imágenes, hacemos así, no tenemos que hacer la genuflexión, porque es una imagen nada más que me representa a Jesús. Yo tengo que distinguir, en cambio aquí en la Eucaristía no hay imagen, es Cristo vivo, directamente se adora. Entonces le dijo Jesús, escuchen esto que es muy importante, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean como tú, pero del alma, que vean los que están ciegos adentro que puedan ver. Y los que ven, como los judíos, fariseos y saduceos, y los que ven, queden ciegos. La verdad encandila y no deja ver. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces también nosotros estamos ciegos y si por ello lo está diciendo. Jesús le contestó, si estuvieran ustedes ciegos, escuchen esto, no pecarían. Qué maravilla Jesús, qué capacidad de, tiene una salida que, si estuvieran ustedes ciegos, no tendrían pecado. Porque nadie puede cometer un pecado si no sabe que es pecado. Si yo no sé que es pecado, no cometo pecado. Entonces por eso le dice, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, siguen en su pecado. Porque dicen que ven y no lo están aceptando a Jesús. Al alma llegan otras cosas y llega no lo que ves. Hay ciegos que tienen una vida espiritual inmensa, muy grande, porque la fe no viene por lo que tú ves. Al contrario, ¿cuánto de nosotros nos haría bien perder por un tiempo la vista? ¿Cómo lo buscaríamos a Dios en lo más interior del alma? ¿Cómo dejaríamos de salir hacia afuera tanto tiempo? Probemos, probemos una hora por día, cerremos los ojos y meditemos en silencio, sin mirar, sin preocuparnos de nada, como si estuviéramos ciegos. volquemos nuestra atención a quien vive dentro de nosotros para que aprendamos a ver en el alma, que veamos con el alma, que descubramos con el interior las cosas, que no nos quedemos solo con lo externo, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón de las personas. Y Él pide que el hombre haga lo mismo, que no se quede con las apariencias y aprenda a ver el corazón de las personas como hace Dios. El mensaje del Padre es muy claro. Aprendamos a ver los signos y sobre todo a ir distinguiendo en la Iglesia Católica los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los ciegos en la Iglesia Católica? ¿Los que no ven en la Iglesia Católica? ¿Quiénes son? Estamos hablando del alma. Por detrás hay muchos. Porque así como se revelaban los fariseos a la doctrina de Dios, así nos estamos, bueno, se están revelando algunos en la Iglesia Católica al querer incluso decir que ya no es pecado lo que es pecado. Ya no es tanto por el poder, sino incluso van más allá en su perversión y al querer asegurar que lo que dijo Dios es incorrecto. como lo dicen los fariseos, exactamente igual. Este es puro pecado. ¿Cómo se atreven a decirle a Jesucristo que es puro pecado? Cristo no tuvo ningún o ni un solo pecado. ¿Cómo se atreven a llamarlo pecador? Ese que hacen los alemanes. Ese se equivocó. Queremos ser católicos, pero vamos a desterrar al dueño de la Iglesia Católica. Otro los obispos, los sucesores, o sea, los alemanes, todo el obispo modernista, vamos a desterrar al dueño y hacer nuestras propias leyes aquí en la Iglesia Católica. Se llaman viñadores asesinos, fariseos. Esos son los modernistas. aprendamos a distinguir quiénes son los modernistas, quiénes son los que no ven en la Iglesia Católica. Si nosotros tenemos una tendencia de eso también, aprendamos a corregirlo. Así sea. Feliz domingo para todos. Espero que se la pasen bien y esa reflexión les haya servido para la mejor mejoría de su alma y para acercarse y discernir más la palabra del Señor. ¡Gracias!